Muy buenas a todos, soy Ra y estas son las noticias de hoy. La Cámara de Representantes finalizó el contrato que tenía con el director de la revista El Congreso, Gustavo Castro, luego de que se conociera el video en el que Castro golpeaba y agredía verbalmente a la periodista Marjorie Carvajal por pasarle una cuenta de cobro. Hoy se decide en la plenaria del Senado si se aprueba el proyecto de ley anticorrupción presentado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. En el mismo proyecto fueron empaquetados más de 50 artículos derivados de la consulta anticorrupción del año 2018. FARC celebra la muerte política del exjefe guerrillero Iván Márquez. El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del senador al determinar que no hubo fuerza mayor que le impidiera tomar posesión de su curul en el Senado. Márquez aseguró que mientras respire siempre tendrá vida política. El expresidente Álvaro Uribe dio su apoyo a la propuesta de un referendo que buscaría derogar la JEP y constituir una única supercorte con salas especializadas. La idea fue revivida la semana pasada por cuenta del aval que la registraduría le dio a un grupo de ciudadanos para impulsar un referendo revocatorio. El periodista Ervin Hoyos, líder del movimiento Libertad y Orden, tendrá seis meses para recoger más de 1.800.000 firmas y así poder convocar el referendo. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se defendió esta mañana en diálogos con Blu Radio sobre un reddit que le había dado a Ervin Hoyos en el que se podía ver a unos niños consumiendo drogas, calificándolo como dolor de patria. La polémica se generó a partir del momento en el que se conoció que dicho video fue grabado en otro país. Ante los reclamos y ataques que sufrió la vicepresidenta, dijo a Blu Radio, aquí hay una jauría de redes sociales, cada vez que uno dice una cosa, tratan de acabarlo y salir a deslegitimar. Simplemente es una imagen, es de esas imágenes que traen a uno también lo que está pasando en Colombia. El expresidente Vargas Lleras respondió a la columna publicada en la revista Semana en la que lo señalan de haber recibido fondos de la cementaria Cemex para la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos. A través de un comunicado Vargas Lleras negó dichas acusaciones y afirmó que las donaciones para la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos. A través de un comunicado Vargas Lleras negó dichas acusaciones y afirmó que las donaciones para la campaña electoral del 2014 fueron legales y que durante sus estancias en el Ministerio de Vivienda, la cementaria Cemex no participó en ningún contrato. La primera ministra Teresa May recibió en su despacho al presidente Duque. Los temas principales de este encuentro fueron el fortalecimiento de los lazos comerciales, la crisis social política en Venezuela y la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. La primera ministra reconoció los esfuerzos de Colombia en la atención de los migrantes venezolanos y también respaldó la labor del gobierno para implementar los acuerdos firmados en La Habana. La organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio o Vépex, como se le conoce, manifestó su frustración por las denuncias de corrupción en el manejo de la ayuda humanitaria para Venezuela, formuladas contra los delegados de Juan Guaidó, recalcaron que es intolerable hechos de corrupción en el actual padecimiento de sus compatriotas y que debería ser el mismo presidente interino Juan Guaidó el que debiese supervisar personalmente el manejo de los recursos humanitarios para asegurarse de su apropiada distribución. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reclamó sanciones inmediatas contra Irán de parte de la comunidad internacional. Si Teherán supera como lo anunció los límites de reservas de uranio enriquecido autorizados por el acuerdo internacional del 2015, el acuerdo firmado en Viena entre Irán, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia buscarán limitar de forma drástica el programa nuclear de la República Islámica, a cambio de levantar sanciones económicas internacionales contra este país. El dólar cerró a $3,270 la divisa, subió $4 con relación a la tasa de cambio de $3,266 del pasado viernes 14 de junio. No olvides suscribirte para estar al tanto de los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Gracias por escuchar. El dólar cerró a $3,270 la divisa, subió $4 con relación a la tasa de cambio de $3,266 del pasado viernes 14 de junio. No olvides suscribirte para estar al tanto de los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Gracias por escuchar.